¿Tú cómo crees que el ego ha afectado en el deporte, bueno, del gimnasio, en el mundo del gym? Es que hay dos tipos. Normalmente los que sí les gusta el culturismo no son así el cliché del wey mamado, mamón, realmente no. Los que de verdad tienen pasión por el gimnasio y eso no. Es el primero que van a ver al que no sabe qué está haciendo el gimnasio. Oye, mira, yo te ayudo eso. Los bro de gimnasio, los que sí son los subiditos de que, porque mira, tengo un brazo ahí medio decente. O sea, tú no eres más que otra persona por tener buen físico, honestamente. Es una ridiculez. Y yo lo he dicho a la gente que se siente más porque, ay, yo estoy más mamado que tú. ¿Qué te ha servido en la vida realmente? De nada. O sea, sí, y si hay un, yo creo que va más por el lado de redes sociales, de que de repente dices, ay, mira, mil personas le dio me gusta a mi foto, o diez mil o cien mil, el número que sea. Sí. Sí llega a ser un punto como que te engañas de que eres más de lo que realmente eres. Sí. Igual suena, no sé si está bien expresado, pero sí sientes de que, ay, soy más que tú porque tengo más seguidores. ¿A quién le importa eso realmente? Sí, claro. Y sí, sí hay gente que sí se las da de, especialmente, en España, especialmente, lo primero que te dice, yo tengo más seguidores que tú, o en Twitter, la típica respuesta, ¿y tú quién eres? ¿No tienes seguidores? Oye. Y eso. Oye, ¿y qué relación hay con lo que te estoy diciendo? Sí, sí hay este, yo creo que es el no saber a veces manejar, que te hagas popular, por así decirlo. Claro. De que se te suba, cuando realmente, pues, no eres nadie. A ver, tú puedes ser este, bueno, pongo mi ejemplo porque, pues, es el mejor que puedo dar, ¿no? No, no, por yo ser la gran. Sí, 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 claro. Que de repente ando en algún lado, ay, me tomo una foto, ay, tú eres de los videos y eso. A mí se me hace bizarro, yo no digo de que me siento acá, no, a mí se me hace bizarro de que, bueno, mira. Pero sí, si lo analizas, pues, yo no soy nadie. O sea, dijeras que yo soy un Elon Musk, ahí sí, y soy famoso, ¿eh? Ah, exactamente. Pero que tres tipos te vean ahí en el gimnasio. Sí, pero sí, la gente sí a veces pierde el piso porque tiene seguidores y la verdad es una tontería eso. Sí, lo que decías, pues, la realidad de la vida con la realidad de las redes sociales. Mucha gente, por tener números en redes, se agranda. Sí. O sea, que tiene más poder. Más de lo que es. Ajá. Haciendo sentir mal a otros, a lo mejor, este... No sé si... Bueno, yo imagino que aquí en Zamora también va a haber personas, a lo mejor, que tienen números de seguidores altos en Instagram o algo así, dedicados al gym, y ven una persona, pues, que apenas va iniciando en el gym y la hacen sentir menos, entonces, pues, ahí también siento que está mal. En vez de a lo mejor poner la muestra, ser humildes o servir como motivación a esas personas que van iniciando, pues, las hacen sentir mal, las hacen sentir menos y... Y, al final, esas personas que van iniciando se quedan traumadas y, pues, causas tú, al final, una mala impresión. Es que eso yo también siento depende mucho de cómo eres como persona. Ajá. Porque todo es la popularidad, el dinero, el físico. Pero eso realmente solo va a ser más lo que ya traes dentro. Sí, claro que sí. Es como el ejemplo de... Es que no me acuerdo quién lo dijo, pero dame un ejemplo de tú, cuando exprimes una naranja, ¿qué sale? Jugo de naranja. Sí. No te va a salir jugo de manzana. Sí, no, no. Tú, cuando exprimes una persona, le das poder, dinero, fama, lo que quieras, va a salir lo que trae dentro. Claro. Tú, ay, soy más que tú, pues, ya eras una mierda de persona, realmente. La popularidad no, te cambió, la popularidad sacó lo que eres. Nada más sacó la educación que atraías atrás. Sí, ya es la forma de ser de cada quien. A mí, por ejemplo, a mí que me dicen, a ti te conocen, ay, me conocen dos, tres, estoy en el gimnasio y muere. No, realmente no... Llego a payasear con eso en los livestreams, sí. Sí, claro. Y luego la gente saca de contexto, la típica, agarra un clip y mira lo que dijo, pero no viste las dos horas que estaba platicando. Sí, pero no, a mí realmente no me ha pasado. O sea, yo no me siento más porque ahí me ven tres tipos en YouTube. Pero aparte también siento, bueno, a lo que he visto, como que es tu, pues eso, como tu personalidad. No tu personaje, pero no sé si llamarle alter ego. No sé cómo describirlo, pero también, y está chido también porque tus seguidores veo que te ven y neta te ven como, pues casi, casi como un dios. Yo lo he visto así, o sea, y a lo mejor está chido. A mí se me hace algo chido porque me parece una persona congruente entre lo que dices, haces y piensas. Pero también, pues, pues a final de cuentas creo que uniéndolo con las redes sociales tienes que tener como algo, pues característico, ¿no? Y siento que esa es como tu característica, que como eres alguien congruente, pues la gente te ve como más así. Entonces le veo como sentido a que digas, ah, yo a veces payaseo con eso. Sí. Pues porque es como el mismo mame de entre tus seguidores y de los que saben lo que están viendo, pues lo van a entender. A final de cuentas es un chiste. Si no tienes el contexto, no es un chiste, no es una gracia, no. Sí, sí, y luego buscan a ver de llegar y a ver, vamos a enojar a que nos insulte. Yo ya sé que llegan. A lo mejor también es tu esencia, pues el ser directo. A lo mejor que atraes a más personas, más personas te siguen por ser directo. Es que yo he dicho, lo sigo manteniendo. Yo prefiero caerte mal por honesto que caerte bien por mentiroso. Yo prefiero eso y yo le caigo mal a mucha gente porque yo les he dicho. Esto es una idioteza y no es así. Ay, ¿tú qué sabes? Pues mira, me da igual. Si es lo que yo te digo, yo no te voy a decir algo para endulzarte el oído y tú eres el mejor. Yo no, o sea, a ti no te parece lo que digo, pues perfecto.